Tomaron la aprobación del MIMO, obviamente el sector de parte de todo lo que nuclea la Cámara, que es CAEFA. Bueno, vamos a ver la situación y a apelar la MIMA para poder seguir con la continuidad del trabajo, que es lo que estamos necesitando nosotros. Ustedes en algún momento habían explicado que necesitan por lo menos 5 años para ir reduciendo paulatinamente la fuerza de los fuegos artificiales, ¿es así? Sí, obviamente nosotros veníamos pidiendo y trabajando en conjunto con el Consejo Liberante y los sectores de las asociaciones y fundaciones de los chicos autistas y de los proteccionistas animales en distintas provincias, 12 provincias, donde veníamos manifestando que íbamos a hacer paulatinamente el tema de lo que era el alto impacto sonoro, que eran las bombas de estruendo, que eran de 2, 3, 4 pulgadas, que se han ido reduciendo, obviamente necesitábamos un plazo para poder que el producto salga del mercado. Y bueno, y lo fuimos logrando con el tema del trabajo junto al Consejo Liberante, junto a lo que ha sido el tema de las asociaciones, fundaciones, ambientalistas, pero bueno, nos topamos con esto que fue un arreperéndum que obviamente nos dejó en una situación medio complicada en el respeto a lo que la gente no malinterprete, porque ¿qué dice? que la pirotecnia está prohibida, la pirotecnia no está prohibida, lo que se aprobó en el Consejo Liberante fue lo que es la pirotecnia sonora, ¿sí? Obviamente, tampoco mentira la gente, toda pirotecnia tiene ruido, o sea, y nosotros somos conscientes de que no afecta el rubro en un 100%. ¿Y hay, teniendo en cuenta eso, vericuetos? Porque digo, toda pirotecnia tiene ruido, es cierto, ¿hasta cuándo se puede, hasta cuánto no? Y sí, a ver, nosotros hablábamos que teníamos de alto impacto sonoro y bajo impacto sonoro, la pirotecnia que hoy se comercializa y la que se, todo el empresariado, no solamente salteño, sino todo el país, es reducir a un bajo impacto sonoro, justamente salió una campaña que se llama Más Luces, Menos Ruido, y bueno, que salió de salta el país, que nosotros, eso nos dio a nosotros algo positivo, inclusive nosotros estuvimos con la gente del gobierno nacional, donde ellos mismos usaron nuestra campaña en los medios televisivos masivos de todo el país, con la leyenda Más Luces, Menos Ruido. Entonces, y de momento encontrarnos con esto, bueno, es como que volveríamos a una foja cero, pero bueno, vamos a retomar el diálogo, creo que es el único camino que a nosotros y a todos le haría un bien para que podamos regular la actividad y podamos seguir, tanto los comerciantes vendiendo, sosteniendo y manteniendo la fuente laboral de los empleados, obviamente que claman por lo mismo, ¿no? Gracias.